¡Muy buenas a todos! Estamos en Warhammer, Chaos and Conquest Es totalmente gratis Está en Steam Así que venga, vamos a verlo Vamos a darle Vamos a crear un matadero Construcción instantánea Tenemos aquí otro Aserradero Como ya sabéis Las primeras creaciones son gratuitas O sea, no gastan gemas Pero bueno, luego ya se complica la cosa Es un tipo al Señor de los Anillos Del otro día Ahí al Juego de Tronos, perdón Y bueno, es el mismo estilo Por lo que vemos Así que bueno Si os gustan los juegos de estrategia Pues otro más para la colección Otro más gratuito Y Warhammer pues tiene buen nombre Vale, a ver, nuevo nivel Asignar puntos Habilidades de campeón 50 Los gustos que tenemos Venga, continuad Ogro o dragón Nos han dado Vivir de nivel Vamos a hacer El primer ataque Pues lo menos que veamos Un ataque Seleccionar Marchar Capítulo uno completado Oh, mira Ya tenemos caballería Me compensa diaria Como en todos los juegos De hoy en día Pues bueno Sería otro juego Táctico Lo único que tiene el nombre De Warhammer Pero bueno Vamos a construir Un alto horno Y nada Lo típico Ir mejorando O sea que aquí hay Para rato de tuto La cantera Construimos Y imaginaos Si hay que construir cosas Si está todo lleno de cuadritos Madre mía En fin Espero que os haya gustado Ya sabéis Lo tenéis Gratuito en Steam Free to play Y bueno Si queréis descargarlo Pues ya sabéis Donde encontrarlo Así que venga Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Chau Chau